Hola chicas y chicos me acaba de llegar un paquetito que hizo nuestra amiga Sebeautiful Nails, os dejaré el enlace de su Facebook en la cajita de información fue un detalle que tuvo por unos comentarios que hicimos en Facebook y bueno ya me llegó, finalmente me llegó entonces voy a sacarlo, solo lo abierto por aquí y Sandra, muchísimas gracias tengo entendido que ha vuelto a abrir su tiendita y francamente os la recomiendo 100%, es una vendedora magnífica todo lo que vendes con una calidad muy buena lo que ofrece es lo que te llega yo tengo muy buena experiencia con ella como vendedora así es que has vuelto a vender y solamente recomendarosla porque ya os lo digo entonces me acaba de llegar tan lindo, espero que sea de tu agrado, con mucho cariño es el mix de 4 de julio precioso, 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 me encanta que no se rompa, que no se rompa y ahí ya estoy cantando ay señor a ver si lo podéis ver ay, por algún sitio guau, es precioso que bello mirad que os lo acerco o bueno, esperad que os lo abro vale, para que lo veáis bien y regreso mirad he preferido ponerlo en una dual y es espectacular el mix es precioso precioso, precioso mirad que hermosura ay, Sandra es bello, bello gracias cariño feliz 4 de julio bueno, pues un besito a todas no olvidéis que os la recomiendo porque francamente esta chica es súper responsable y súper seria en sus ventas vale gracias nuevamente Sandra, me encanta un besito adiós gracias Chau.